Gracias amigos por continuar en sintonía con Noticias Telemicro. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, durante los primeros seis meses de este año, las exportaciones crecieron un 9.1% más en relación al mismo periodo de 2017, siendo Estados Unidos, Haití, Canadá y la India los principales destinos de exportaciones del país. Según la directora de la ONU, Alexandra Izquierdo, estas cifras representan un gran avance para el sector. Y tenemos productos como productos médicos, medicina, médicos, de tabaco, el oro, tenemos también productos de belleza, entre otros muchos más productos exportadores, son alrededor de dos mil y pico de productos. Durante la segunda conferencia nacional de estadística, Izquierdo destacó que a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el gobierno dominicano prioriza el relanzamiento de las exportaciones como uno de los pilares para el desarrollo sostenible. Señores, el pánico se ha apoderado de los residentes de la comunidad Piedra Blanca en el municipio de Jaina por la aparición de una inmensa culebra que hace unos días anda por la zona. Conectamos con Agustín Sánchez en vivo y nos tiene los detalles y la impresión de los comunitarios. Paso contigo adelante, Agustín. Saludos, buenas tardes, así es. Me encuentro en la finca donde fue grabada en un video aficionado, una serpiente gigantesca, lo que mantiene atemorizados a los habitantes de Piedra Blanca de Jaina por el peligro que esta representa. Miedo, mucho miedo. Pues si ese animal sale, puede ser que haya niños y le haga daño. La colina y allá tenemos un miedo insomprendible con eso, pero casi no dormimos por eso. Se me comió la gallina. Yo tenía, que mire, yo conté, en el pasado, 12 gallinas, 11 gallinas de las grandes, sin los pollitos ni las que están. Y ya nomás me dejó una. Ahora este muchacho que te ve ahí me trajo tres más y ya se comió la otra, se comió otra. Rony Alberto Rosario narra el momento en el que grabó el video donde se observa la gigantesca culebra que mide más de tres metros. Y nos dicen los muchachos, tú ves ese bulto que está ahí, eso que se ve ahí, esa es la culebra. Nosotros, dudosos, dices, pero vamos a poner a grabarlo. Cuando empezó a deserrocarse, que vimos el tipo, yo tengo experiencia, yo era marino mercante. Cuando yo vi el tipo de culebra que yo le dije a los muchachos, vámonos de aquí, que es una boa. Es una boa. En Venezuela yo veía muchas culebras de esas. En tanto que habitantes de la colina en Piedra Blanca de Jaina se mantienen afanosamente buscando el enorme reptil. No, yo me encontré con una cueva que parece que ya pasó por ahí ahora, anoche parece que ya pasó por ahí porque gira de pila ella. Sabe que la culebra gira en pila. Un grupo de motoconchistas afirman que ya han atrapado a varias culebras de las cuales se presumen que podrían ser hijas de la que se ve en el video. Lo cual, uno de ellos era de ese tamaño, otro más o menos como así. Y la culebra real, la grande, 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 no la pude agarrar porque en el momento que la vi andaba solo. Pero la culebra vive aquí en la colina de Jaina, en una mata de mango que está del lado atrás del lavadero de Jaina de aquí, de Piedra Blanca. En tanto que autoridades de medio ambiente, la Policía Nacional y del Zoológico Nacional se mantienen en búsqueda de la gigantesca serpiente en esta finca que es propiedad de un ciudadano suizo, por mi parte es todo lo que tengo desde Piedra Blanca de Jaina aquí en San Cristóbal. Ahora yo doy paso nuevamente contigo al centro de noticias. Muchas gracias, Agustín. Ojalá puedan atraparla y llevarla a su hábitat natural. Mientras, motoconchos, taxistas y choferes de varias rutas de concho de la zona sur de Santiago realizaron una marcha en contra de los altos costos de los combustibles al tiempo que demandaron la solución vial de la rotonda de la fuente en la intercepción de las avenidas Estrellas Adalá y Circunvalación Sur ante los tapones que se registran. En ese orden hicieron un llamado al gobierno para buscar una solución a los altos costos de los carburantes para que miles de hombres que viven de este oficio no desaparezcan. En reclamo el abuso asesivo de los combustibles toda la semana del gobierno, ya que el gobierno lo que busca es una materia para recaudar fondos con los combustibles. Esto no es posible ya que se esté abusando toda la semana de un pueblo. No es posible que nosotros tengamos que pagar un lado de gasolina a 12 pesos y un lado de gasolina a 125 pesos. Cuando montamos para cajeros a 20 pesos y a 25. Anunciaron que el próximo martes realizarán otra protesta por los altos costos de los combustibles. Tenemos que informar que está desaparecido desde el pasado día 29 de agosto el señor Isidro Rosario Castillo, de unos 50 años de edad, residente en el sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Rosario Castillo padece trastornos mentales y sufre de ataques de epilepsia. La última vez que fue visto tenía puesto un pantalón jean azul, polo shirt rojo y sandalias. Si usted lo ha visto, por favor contactar a sus familiares que están desesperados buscándolo a los números en pantalla 829-204-5972 y al 809-836-3876. Señores, el síndico del municipio de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, atribuyó el brote de malaria que existe en esa demarcación a la alta presencia de haitianos que residen allí. Dijo que Salud Pública ha intervenido el área y que la alcaldía es que aún no lo ha hecho con un área que se ha convertido en un criadero de mosquitos. Conjuntamente con ellos en ese sentido, pero queremos decir que donde hay haitianos hay malaria. A mí me dio malaria una vez en Pedernal, un dolor de cabeza del diablo, como si uno tuviera gripe, yo pensando que tenía gripe y era malaria. ¿Ya que la malaria es la enfermedad propia de los haitianos acá? Yo no sé si es propia de los haitianos, pero en Haití, de Haití para acá era que se transmitía la malaria y por eso en toda la frontera el gobierno tenía programas especiales de Dacamoquín, Aralén y todo, porque esos brotes solamente sirvían en el área donde estaban los haitianos. Francisco Peña se refirió al tema previo a recibir la visita de cortesía del embajador de Israel en el país, Daniel Brim Bayor, quien dijo que hay un equipo de médicos israelíes listos para viajar a República Dominicana a compartir sus experiencias. Y ya regresamos con las informaciones más importantes del mundo del arte y el entretenimiento. Gracias. Gracias. Gracias.